Guitara de arreciso sugera, ¿con qué piel estás cantando? Guitara de arreciso sugera, ¿con qué piel estás cantando? Te ofrecería por mi voz, un motivo para tu mando Como me pido al reviento, adiós de vibración Suelta, si no era maldiente, sonidos de mi color Esferma en la mente, sí, es que al mar no sueñe Después de estar con el rito, con corromero y con canela Y estoy a mi corazón, te esperará sobre la tierra Y guía como dioses, las que me estamos hechas Guitara de los colores que crujes con escarcha Déjame abrir tu serrón, haciendo puerto en tus casas Aroma de arreciso sugera, ¿con qué os harás cantando? ¿Quién me hagas cantando? Recuerda que el pensar, que creo y habrá tu aliento En las miradas de una quemada Sembrado y una estrella, camina de piel mostrada Sembrado y una estrella, espumina de piel mostrada Acompañados es luna, dos es barro, dos es sábado Y en línea de letras crímenes, es todo el cuerpo real Quítame a ti los colores, que en mi que es como la estrella Déjame oír tu serbón, hacerme un fuego en tu casa Como arroz, con tu refresco y el condenado Arroz, arroz, con tu refresco y el condenado Arroz, arroz, con tu refresco y el condenado Arroz, 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 patriarca